Buenas, hola, hola, hola gente hermosa, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Por fin tenemos la nueva Onda Nocturna Vol. 4 A ver, a ver qué cosas interesantes trajo Nora A ver Opa, ok Respeto de Mix Vol. 4 Perfecto Los desafíos de siempre Reclama una cosa, ayuda a Klen, mata tal cosa, obtiene tal cosa, ok Un sello que recuerda a Orwin Elemental Ok Catalizadores, una hermosa, la colección del emisario Clásico Clásico Ranulas de armas, más respetos Ok Una hermosa Colorcitos Tambaleante Sobrecarga consciente Cada objetivo eliminó la recarga del 20% de las municiones de la Ocucor La probabilidad de estado y La probabilidad crítica aumentan un 60% por cada zarcillo activo La Ocucor Ah, la pistola de fortuna creo que es, ¿no? Y viene con la Batacor también Bueno, Cuba Pac de formas me sirve Garras Upa Está buena Uy, parece que se me acorda a un personaje de un campeón De League of Legends que se llama Kha'zix Es una especie de Mantis Tiene unas garras así Mirámos Qué genial O sea, esto es nuevo El aspecto biótico para las armas tipo garra Ranula de Warframe que siempre viene bien Las sombreras de Hacedor de Cristal Una hermosa onda nocturna Me acuerdo de esa Tu aventura y todo Armadura de Saturno 6 Clásico Clásico, clásico De una de las primeras ondas nocturnas Epa Glifo de silueta de Baruk Dohan Ah, de la nueva skin De la deluxe de Baruk Genial Bueno, acá empezamos con los arcanos Engaño arcano Asesinato por remate 15 por vida De volverse invisible durante 30 segundos Está buenísimo O sea Te pones esto Y cualquier Warframe Es Ash Literalmente Una ciandana Ok Tendenita Bombardeo consciente Acá está la Batacore La descarga del disparo alternativo Ahora tiene una atravesar infinito Que ya no explota el contacto Creo que la Batacore El disparo secundario Es como la Opticore Creo Cada enemigo golpeado Recargará una carga Al llegar a una carga completa Aumentará la probabilidad crítica Y el daño crítico De la siguiente descarga En un 300% Esto va a estar bueno Bueno Por fin la Batacore Por fin la Batacore Va a revivir un poco Exhibidor del héroe De Dubiri Un héroe a lomos De un leal Caite Tal como se describe En el libro infantil Cuentos de Dubiri Wow Está muy bueno Está muy muy bueno Más formas O porque las formas Nunca vienen mal Ok Genial Oh esto es hermoso La forma umbra Kit de enmascaramiento Genético Fabuloso Euleria Entrati Encargó este segmento Único de ADN De Cubro Para crear una criatura Del libro De los cuentos De Dubiri O sea que es una hermosa Ah ok Está bien Es como la skin Está bien Está perfecto Un batón de pelaje Encargado por la Verdad Como hace un tiempo Hablábamos con los chicos Durante el directo Hubiera sido genial Que La niña esa Que cuando nosotros Encontramos un animal En Dubiri Y te dicen Uy Mira está mal Puedes ayudarlo Se siente mal Puedes curarlo ¿Por qué no está Esa niña En un Una especie de corral O una especie de casita Que tenga una especie De hogar Para animales De Dubiri No tenga sindicato Pero que ahí puedas Como adoptar O crear tu propia Mascota De Dubiri Porque está El cabat Y está el perro Está el caballo Podrían poner Dos o tres animales más Y hacerte Obtener un animal Están buenos Porque está La estética del gato Por ejemplo También está genial Hermoso el gato Y el perro El diseño que tiene Es hermoso Está muy bueno El gato también Está muy genial Así que estaría genial Poner Tener la mascota Directamente Pero está bien Es un lugar imaginario Y bla 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 Pero está Está perfecto Con la formita umbra Y la recompensa estrella De esta onda nocturna Es Ropa para el viajero Que nunca viene mal Y está bastante copada Nada que se pone Todo mezclado Ok Esto eran los brazos Está bien La pechera Bien Está bastante copada Los pantalones Pantalones Parece un meca Está genial No la hay No era nadie Recuperó este traje De la brecha De killer De Saturno El material duradero Cubierto con tubos De respiración Muestra que fue diseñado Teniendo en cuenta La despresurización Ok Entonces Es un traje Para andar En el espacio Muy bueno Muy, muy bueno Ok Adaptado para el viajero y el operador Habría que ver cómo queda el operador Habría que ver cómo le queda al operador Al Teno Vení, Teno Venga Aplicación Y me vengo para acá El Teno, che, cómo se le ve Más petizo Más petizo Ok La colección del traje Kilo es del viajero Vos te pones el Teno, pero no se adapta al viajero O sea, al Teno Tienes que tenerlo para poder Entonces esta semana, ¿qué hay? Por defecto está Los cascos que siempre están Perfecto Sí, 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 sí Así que si no lo tienen Fabriquenlos Ok A ver Este está muy bueno Carrañero de rifle Si tienen un arma que tenga poca munición Está bueno Carrañero de pistola Rejuvenecimiento Este al principio está bueno Después ya Queda un poco corto para el juego Bueno, las armas Sí o sí Reclámenlas Porque es maestría Si no la tienen La daga cerámica Tiene versión evolutiva Así que agárrenlas Barrera recargada Para Bolt La grakata Y Loki Que creo que me hace más daño El señor, ¿no? Sí Bueno, acá tienen Itain Reclamen todo lo que puedan Todo lo que puedan De una Y el flaco Bauman Ok Las recompensas más o menos Son exactamente iguales Pero las recompensas de acá Hay un poco de Recapitulación De las antiguas Pero Buenísimo Está bastante muy buena La onda nocturna Más que todas las recompensas Son muchos cosméticos Son muchos cosméticos Estaría bueno que De vez en cuando Cuando venga una nueva Que te venga con un arma nueva Que no Esta arma fue recuperada En este En esta aventura Cuando el Teno se fue a tal lado Entonces vos así Wow ¿De quién era? ¿Quién fue? Podrían crear Una historia Sin hacerte cinemática Ni nada Pero Hacerte una historia Que vos Vayas analizando Y Vayas pensando Entonces a medida Que va pasando las semanas Te ponen un fragmento De texto No sé Podrían hacer tantas cosas Pero Se quedan cortos Se quedan a la mitad Warframe siempre A ver Se quedan En el momento Ni muy Fluja la historia Ni muy épica Se quedan en el medio Como diciendo Quiero pero no puedo Pero no Vamos bien Vamos bien Vamos bien Muy bien Está muy bueno Como siempre La hermosura esta La quiero La quiero ya Así que bueno Este es un video cortito Para mostrar lo nuevo De Onda Nocturna Así que Nos vemos en el farmeo Chicos Adiós Vamos a ver